Tengo el producto, lo saco, lo meto Conozco los valores, los precios Familia, cojones, respeto Cualquiera que está en el negocio Pierde el vicio, bandolero Dinero sucio, vertedero Huele a peste, a perros muertos A pocos metros, habla en los gestos Me encuentro dentro, ganando euros Os quito el puesto, me quedo los vuestros Invierto un sueño, presentimiento Prendo un leño, contando cientos Hablo a cero, que corta el viento Vivo, muero, revivo, vuelvo Te doy, te quito, malo, bueno Fumo, olvido, perdono, vengo Suave, nota como vendrá lo grave It's fine, put your eggs in the sky Dame línea, sigo en mis nubes Y pongo el pies de donde pisar O pura noche, bajo de cristal Igual que sube, vuelve a bajar Quiere cogerlo, lo puedes tocar Pero entre los dedos se vuelve a escapar Tratando skinny, rellenando a fatca La vida puta, güey, te saca a bailar O deja que te follo, te la vas a follar Yo sé que los míos no me van a fallar Y dale, deja que se monte su movie Al final la noche lo cago, ve y mover Pa' resucitar dentro del mismo bucle De bombos, cajas y versos que escupen Te puedes caer Te pueden joder A veces no veo bien No veo bien Lo que tenga que ser Que lo sea ya Nací para morir No para matar Lo vas a sentir Te voy a hacer resucitar Cae la noche Cae la noche, muere la paz No es por gusto que manda a callar Si molesta, hasta molestarán Cabezazo, Cinevin Zidane En un bucle all day all night En el subway, live wild style En mi selva no hay pa' más Techo corriente, coche formal Te lo escribo sin sudar Te lo digo sin dudar En mi sitio, mi lugar No cuestiones la verdad No cuestiones la verdad Te lo digo sin dudar Te lo digo sin dudar Quieren que me creas sus trolas Pero lo que dicen no me suena ni a bromas Somos la esencia, el sabor y el aroma Llevamos el 5 Las cargaitolas Los gramos de butrón Y mi grupo no perdona Tengo en el cajón todo lo que me acojona Tú eres un bufón, buena vida y Barcelona Putos niños mijos llorando en un beat del Soma Aquí no hay precio Solo hay aprecio al que no es necio Si va de más mejor ve despacio Que yo por mi socio Te hundo el pecho No estamos de paso tampoco ileso Quien busco ruinas se encontró preso Buscan perdón al final del caso Pero el ratón siempre quiere queso Siempre quiere queso Siempre quiere queso Siempre quiere queso Pero el ratón siempre quiere queso Un salto